Hola niños, ¿cómo están? Soy la tía Francisca y como estamos en el mes de noviembre, nuestra unidad temática es Ciencias y Universo. Por lo tanto, hoy les voy a contar sobre un pequeño amiguito nuestro, el planeta Mercurio. Es el más cercano al Sol, no tiene lunas y se caracteriza principalmente por ser el más pequeño del Sistema Solar. Tiene un color gris y su superficie es muy rocosa. En este pequeño planeta, los guías pasan muy rápido, gracias a la velocidad que él gira alrededor del Sol. A Mercurio lo podemos ver desde nuestro planeta Tierra, gracias a un telescopio. Bueno niños, ahora les voy a dejar un pequeño videíto sobre nuestro curioso amiguito. Espero que les guste y nos estamos viendo. ¡Chao! Mercurio rio, Mercurio. ¡Ah! Soy el planeta más cerca del caliente Sol. ¡Miren qué caliente soy! Soy el planeta más cerca del caliente Sol. ¡En la noche me muero de frío! Mercurio rio, Mercurio. ¡Ah! Mercurio srión, Mercurio. ¡Ah! Soy el planeta más chico alrededor Miren qué pequeño soy, soy el planeta más chico alrededor del sol Soy tan chico aquí, pero... Soy el planeta más veloz alrededor del sol ¡Ah, sí! Miren lo veloz que soy, el planeta más veloz alrededor del sol ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el corredor número uno! Mercurio, Mercurio, ¡Ja! Mercurio, pion, Mercurio, ¡Ja!